Como cada año durante el mes de abril llega la fecha límite para que las empresas y emprendedores deban asumir sus actividades fiscales ante el SAT, donde al final del ejercicio pueden obtener un saldo a favor o en contra. Es decir, los contribuyentes pueden generar saldo a favor cuando han pagado más de los requeridos según el SAT. Este se revela al efectuar la declaración anual donde se calculan los impuestos y se pueden solicitar la devolución de saldo a través de la misma plataforma. En caso de tener saldo en contra, el SAT proporcionará un acuse de recibo con los datos necesarios para el pago. Puedes optar por liquidar la deuda en una sola exhibición o en parcialidades, con un máximo de seis meses para completarlo. El SAT ofrece un micrositio con un simulador de declaración anual. Mediante tu RFC, contraseña o firma electrónica puedes acceder y obtener una estimación de tu declaración, con información precargada sobre tus movimientos fiscales durante el año. Además, en su momento podrás elegir por cualquiera de los siguientes medios para hacer esta liquidación. Pago directo en el portal, que se realiza a través del SAT, con opciones similares al que ofrecen los sitios de e-commerce. Pago en ventanilla bancaria, donde puedes asistir al banco para pagar tu línea de captura del SAT. Pago por internet, realizar el pago a través de la banca electrónica, seleccionando la opción Pago referenciado del SAT, dentro del periodo de vigencia de la línea de captura. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!